... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¿Te veo muy rápida de manos? Sí, claro. Es lo que estuvimos trabajando, pura rapidez, para que no haya ningún problema. O sea que te vas a mover por todo el ring, ¿vas a boxear? Claro que sí. Voy a boxear y si algunas veces se puede bajar, pues igual. A eso vamos. Con la firme idea de salir con la mano en alto y regresar vencedora. Sí, claro. De hecho ya llevo la mente en que voy a ganar y así va a ser. ¿Qué sabes de la polvorita salinas? Pues sé que tiene un poquito más de experiencia que yo, pero yo creo que eso no tiene nada que ver. Lo que tiene mucho que ver es arriba de que la que sea mejor y le voy a ganar, yo voy a salir ganadora. ¿El ir a su casa de la polvorita no es una ventaja para ella y hago en tu contra? No, claro que no. La verdad no me espanta. Ahora sí que yo nomás voy a hacer mi trabajo, lo que sé hacer y se acabó. No me espanta que esté en su casa ni estén en contra de mí. Eso no me espanta y todo bien, todo bien. Nayeli, finalmente, una pelea es tu primera salida fuera de la Ciudad de México. ¿Esto te estresa más, te preocupa, te pone nerviosa? ¿Cómo te sientes? Pues a veces un poquito preocupada. Preocupada y un poco nerviosa. Preocupada porque a lo mejor y los jueces no me pueden favorecer a mí. Y nerviosa porque pues ahora sí que es mi primera salida. Y pues sí, pero no. Hasta ahorita me estoy controlando y voy a hacer de cuenta que estoy en mi casa y que no estoy fuera. Muy amable, muchas gracias por tus palabras para Boxer Knockout Informa.